Esta noche de martes pues aprovecharemos para hacer este directo sobre el club deportivo Naita Asuna en este caso con su portero, con Remen para que nos cuente un poco pues como se celebra un ascenso a tercera división pues... algo extraño, pero bueno ya la tenemos por aquí por lo tanto le agregamos a Ander ¡Opa Ander! ¡Gabón! ¡Gabón, Imanol! ¿Qué tal estamos? Pues bien, después de haber hecho un poco de ejercicio y nada, aquí, listo ya Bueno, ¿qué tal estamos llevando? que ya vamos para dos meses prácticamente Pues sí, ya esto va para largo se pensaba que era para menos pero ya se ha visto que es poca broma y bueno, llevando como se puede no nos podemos quejar estamos todos bien y bueno, eso es lo importante Bueno, antes de empezar con las preguntas Sorionac, a ti y a todo el Naita Asuna por el ascenso ¡Qué ricasco! ¡Qué ricasco! Muchas gracias Bueno, lo que comentaba era un poco ¿Cómo se celebra un ascenso cada uno desde su casa? Claro, lo más raro que has vivido igual, ¿no? Pues sí, la verdad es una sensación muy atípica porque al final le estás esperando a que llegue la decisión final en este caso por la Federación Guipuzcoana Sí Y bueno, al final todo ascenso es bien recibido, ¿no? Todo lo que sea sumar y no restar pues bien Y bueno, lo celebra aquí con la familia tranquilamente Bueno Me tomo un poco de champán y me fumo un poco duro ¡Hora! Bueno ¡Hora! Campeón ¿Completo? Sí, sí, sí Mira, ya te dicen por aquí que te saques el purito ya lo has hecho, así que mira Sí, sí Sí, sí lo hice sin falta Claro que sí Bueno, ya vimos también que desde el club se animó la gente bueno, a dar un poco de colorido en Azcoiti, ¿no? Con bufandas camisetas y la gente bueno, pues más de uno ya mandó su foto del balcón de gala, vamos Sí, sí la verdad, yo soy de Ibar no soy de Azcoiti pero sí que me mandaron fotos de allí me mandaron al Rujo y la verdad es que ahí el pueblo está muy volcado lo que es el equipo de fútbol y apoya mucho y seguro que en las casas lo celebrarían a tope Sí, sí seguro Sí, sí Bueno, a ver entiendo que cuando pase un poco todo habrá alguna celebración oficial o algo así, ¿no? digo yo una cena entre vosotros o algo no sé Eso por supuesto espero que ¿qué va a ser esto? si ya no podemos celebrar las buenas a ver a dónde vamos a llegar a parar pero bueno lo importante es que pase todo que la gente esté bien en sus casas que no nos tenemos que precipitar nadie y que al final la celebración ya la haremos cuando sea conveniente Bueno, ascenso pero otra temporada muy peleada con el Eibar B Eibar Urko en este caso que si no estoy mal no habéis jugado ¿no? contra contra ellos Sí se dio la circunstancia es que ha sido una temporada muy atípica Sí, sí en ambos sentidos ¿no? el tema del COVID luego también pasó el vertedero de Zaldívar el incendio y casualidad que jugara aquel sábado contra el Eibar y se suspendió y de hecho quisimos jugarlo el partido y ellos pues fijaron la fecha justo la semana en la que el COVID se ha sucedido y se suspendió y bueno lances de lo que es la vida ¿no? toca y toca y hay que estar en el sitio oportuno ¿no? como nos ha tocado esta vez pero pues tendremos que aprovechar la oportunidad claro a ver lo ha hecho público la federación Ibuscoana bueno el Eibar B que nunca se sabe que aunque hubiera acabado primera si el Vitoria no sube no puede subir pero no sé si os da miedo por así decirlo imagínate que es el Vitoria el extendido y que el Eibar B recula o que os obligan a jugar o algo pero entiendo que no es una decisión ya tomada ¿no? Sí, ya es una decisión que se ha tomado miedo no si nos garantiza la seguridad a todos los jugadores y nos hacen jugar el partido siempre y cuando la seguridad sea la óptima tendríamos que acatar ¿no? lo que nos digan los de arriba pero hay igual hay igualdad de condiciones porque al fin y al cabo hemos jugado las mismas jornadas que ellos entonces hay una igualdad de condiciones el líder es claro ¿no? el gol a veras tenemos mejor es lo que hay algunos mal algunos peor no es lo más justo es obvio porque en otros grupos también dirán lo mismo pero ha tocado y ha tocado bueno una noticia de última hora también que lo acaba de hacer público el ahorrera de Ondarru en este caso que bueno les ha transmitido a la Federación Mizkainac que al acabarse como en vuestro caso al llegar a este punto como líderes pues ya son oficialmente equipo de tercera división así que un saludo para Ondarru también que vuelven como vosotros esos equipos históricos también que volvéis a la categoría felicito también quiero felicitar a dos excompañeros que tuve de los compañeros a Yosu de la Horrera y a Joan Barrotaveña también y a Adrián el portero que es compañero mío de clase y está haciendo conmigo también el máster y felicitarles a ellos a todos los de Ondarru que nos veremos el año que viene sí, sí bueno queda por decidirse en Álava bueno por decidirse porque se haga oficial digamos pero bueno con esta teoría de que lo aprimero entiendo que será el Olavide la Icastola que también ascenderá en principio no creo que haya sorpresas el Urgachi puede ser el Olavide Urgachi sí, sí es el mismo el mismo equipo no conozco aquel equipo es la Icastola Olavide Olavide sí que nos preguntaron la otra vez y pues no no supe contestar si alguna vez ha habido algún equipo de una Icastola en tercera división la verdad es que lo desconozco pues ahora que así hago de pronto me pillas sí, sí no me me pillas me pillas bien pillado no, no no, en tercera sería de ver una estadística no, a ver si pero no no me suena no tengo conciencia la UPV sí, la UPV en tercera sí en Guipúzcoa pero es una universidad no una Icastola sí sí, sí, claro no, me di que en la región de la Avesa hay muchos San Prudencio Mercedarias Marianistas no sé si en su momento han estado en tercera no lo sé la verdad tocaría mirarlo pero es sería interesante a ver si es la primera Icastola que está bueno, que los otros son centros son colegios no son Icastolas pero en Navarra sí que suelen hacer no sé si son Icastolas o Polideportivos sí que son los centros el San Juan el Obrina pero aquí en Euskadi no yo la verdad es que tocaría mirarlo a ver pero bueno bueno nos centramos en este caso en el en el Anaytasuna ya intentaremos cuando sea oficial pues ya pasará por aquí tanto lo Lovide para que nos explique y el ahorrerá que desde ya me pongo a intentar comentar alguno a ver si se anima para felicitarles y bueno pues vuelve el Anaytasuna el año pasado estuvisteis cerca también al final acabó subiendo el Tolosa por bueno subió como segundo porque le iba a dar un hurco pues bajó el victoria y no pudo subir el año pasado cerca pero bueno este año ya se puede decir que el Anaytasuna ya vuelve sí ya se ha conseguido ya el objetivo este año estaba muy bien el año pasado también anduvimos cerca solo que el final se nos hizo un poco largo no teníamos tanta plantilla tan larga como la de este año más bien nos topamos en esa situación y al final la temporada se hizo un poco larga pero bueno este año no se sabe cómo hubiese acabado son todo hacer hipótesis sí es un algo utópico pero sí que tenía buena pinta y nos hubiese gustado acabar pero bueno las cosas han dado así y hay que asumir las circunstancias en el caso de la división de Noruega y Puzco también tanto como en tercera iba a estar precioso ese final porque estaba el Hernán y también andaba por ahí el propio Ibar vosotros iba a estar entretenido tocaban emparejamientos duros por ejemplo el Etigaste de Lesaca sí también andaba por allí un rival muy duro en su casa son fuertes y sí sí se pintaba un final al que le gusta el fútbol de regional y de aquí estaba un final bastante apretado bastante disputado bueno y claro hablamos de ascenso de campeones pero también está ahí esa opción de jugar la copa que mira el Tolosa el año pasado sí pues sí el Tolosa la verdad es que el año pasado le salió muy buena temporada y claro ganaron la clasificación para la copa y la verdad es que una experiencia inolvidable supongo que para ellos sí sí este año tenemos nosotros la opción de luchar por ello y yo creo que a todo jugador de estas categorías tenemos todos esa ilusión de poder jugar o competir algún día o tal vez contra algún equipo de primera o jugador de cierta calidad que ves en la tele y de nivel mundial sería todo un premio sí es que claro mira al final nuestros tres representantes el Porto contra el Betis el Atleti en en Sestado y bueno el Tolosa en les tocó el Valladolid que igual de primeras pues hombre no es uno de los que desearías ¿no? eso nos comentan los de la platilla del Tolosa pero mira al final se ha hecho un vínculo también con con la ciudad de Valladolid y ahí andan a ver si no sé si les invitarán esta pretemporada a ver cómo es la pretemporada también o la que viene para jugar el trofeo Zorrilla o Pucela o bueno ahí está también pues un ton de taller un ton de fuerte de Valladolid al final claro siempre tienes preferencias ¿no? pues ciertos equipos que vengan por nombre de jugadores de plantilla de la entidad pero joder siempre que me llegue en primera yo me acuerdo solía decir joder aunque tenga un Tenerife de segunda división sin darle valor al Tenerife o te venga cualquier otro equipo es la hostia es la hostia es es increíble ver a jugadores con unas cualidades técnicas y tácticas de de la leche o sea pues es todo un premio para cualquier jugador este año la copa el formato ha sido espectacular para todos brutal brutal porque desde el Porto y el Sextao eliminando equipos como Lugo y Extremadura querías decir al Tolosa ganando por la mínima al Pontellas en la previa aquella y al final el premio del Valladolid vamos el formato invita al optimismo y claro lógicamente tanto vosotros como en este caso os ahorrerá yo la vida que seréis en principio los tres que os jugaréis ese billete a la ronda previa recordamos que el primero tendréis que jugar entre el representante de Euskadi digamos y luego ya esa ronda previa que claro hay muchos factores el Tolosa tuvo suerte que le tocó en casa no tuvo que ir a Galicia en este caso por ejemplo a Pontellas creo que era a Pontellas sí sí entonces claro a ver pero bueno sería bonito creo que por Charlo ya pase pues no sé incluso si pasa un Getafe incluso yo encantado sí sí claro cualquier equipo va a estar complicado al final el Aurrera también tiene ese mismo aliciente y o la Vide también la Icastola tendrá el mismo aliciente entonces va a estar muy peleado y a ver si se puede disputar las previas cuanto antes o por lo menos en septiembre o cuando nos den el permiso porque a ver como va el tema de la pretemporada hay un cacao bastante importante y gordo lo que es seguro que bueno el de los tres que llegue si es que hay premio copero sea el equipo de primera que sea hay que ir a jugar a Charloja con su ambiente a Ondarru cuidado sí bueno al final yo siempre digo que el que es jugador de primera es jugador de primera en el Bernabéu y es jugador de primera en Charloja o en Zaldupe o en cualquier lado siempre van a tener un plus más pero el efecto que tiene un equipo de nuestras características por ejemplo en casa el campo las condiciones si está lloviendo está embarrado no claro las dimensiones el bombeo que tiene nuestro campo pues al final siempre juega tienes un punto a favor no una faceta a favor que yo creo que un jugador que está en la élite que entrena las veces que entrenan por semana la intensidad con la que entrenan los medios que tienen al final se les nota ese plus más que tienen sí pero a partido único de tú a tú cualquier cosa puede pasar y bueno hablamos de esa vuelta del equipo y vuelve el derbi el año que viene no va a haber descensos no va a haber problemas para el lagún hay derbi otra vez entiendo que también será un partido que marcaréis con una X cuando se haga el calendario claro me va a traer a decir que muchos del equipo yo creo que solo piensan ese partido desde ya en tercera división y dicen hostia a Aspeitira a darle contra el lagún con los colmillos bien afilados con todo a cara de perro allí es un derbi especial claro también por la cercanía entre Aspeitira y Ascoiti sí y al final como bien te he dicho soy de Ibar pero ya es mi tercera mi tercera temporada allí sí pues más o menos ya estoy conociendo la gente el pueblo el ambiente que hay allí y hay mucha rivalidad entre entre el lagún y el anaitasuna en este caso en el coite de Aspeitira porque luego son pueblos amigos y pero en el tema del fútbol hay una competitividad increíble bueno aquí interesante alguno yo que sé algún fichaje alguna incorporación que pueda hacer el club aunque no conozca mucho yo que sé imagínate si me fichan a mí no conozco mucho esa rivalidad con todos los Ascoitiarras que hay en la plantilla y la motivación que va a haber ya te metes en en la rueda la verdad es que sí es un club un equipo que integra muy bien a la gente son muy abiertos y ves desde dentro lo que en sí el club significa para el pueblo entonces estás de fuera y vengas y ya tú lo palpas lo que es el termi contra la burona yo nunca he tenido la ocasión de poder estar pero sí que tengo ganas de vivirlo ir a Garmentipe y estar ahí jugando contra el agua por lo menos estar ahí viviendo la tensión esa que se puede mascar bueno todavía queda por jugarse si es que se juega ese playoff de ascenso pero si por lo que sea asciende el sextao river el Anaytasuna va a ser el único equipo que tenga sus dos primeras plantillas de masculina y femenina en tercera tanto en Oscar Liga como como en tercera división está el sextao también pero el sextao tiene esa opción de ascender eso también habla de vueltas trabajadoras claro sí esa pelea también va a estar va a estar bonita porque el Portugalete tiene tiene muy buen equipo y el sextao también el sextao lo ha hecho este año se ha armado bastante bastante bien ya está arriba y el Vitoria también conozco a unos cuantos y tiene una plantilla de de la leche y el bascone o sea a ver puede pasar cualquier cosa sí y las chicas pues pues también muy bien están trabajando yo creo que el fútbol femenino muy bien y al final para el pueblo pues es una señal de que algo se está haciendo bien de que un equipo esté en tercera división con solamente tres o cuatro personas de fuera y la plantilla y la plantilla de las chicas estén en en liga vasca femenina o sea es un dato va a tener en cuenta sí sí habla muy bien del funcionamiento del club está claro sí sí y a ver el año que viene pues será de verlo será un año complicado ¿no? en tercera al final el nivel es mayor y los equipos también están más equipados bueno hay que verlo y pelearlo y siempre y cuando disfrutando de lo que es el fútbol y temporada larga se espera claro porque ascendéis tres uno extenderá a segunda B entonces en principio será de 22 equipos no más largo sí 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 pues yo no sé cómo lo plantearán porque luego hay play-offs claro hay promociones a segunda división B entonces van a tener que que realizar el calendario con escuadra y cartagón sí sí muy bien marcando o quitándonos vacaciones o puentes o jugando entre semana pero algo tendrán que hacer si hay que disputar los partidos coperos y claro la jornada a ver cómo lo hacen sí sí estaremos atentos a ver porque claro es que para el año que viene si son si sois 22 no sé si marcarán como hasta ahora que desciendan 3 o cuando esa cantidad porque claro si suben la cantidad y como hay algún arrastre de segunda B se puede montar una escabechina por ahí abajo el año que viene que igual estás décimo y todavía con con cierto miedo ¿cómo pasó? ¿cuándo fue? el año pasado el Zamudio ¿cuándo descendió? sí le arrastraron dos creo le arrastraron un montón me acuerdo hubo una reestructuración ahí pues el año que viene también yo creo que habrá algo parecido siempre si suben más también tendrán que bajar más sí en segunda B este año los equipos vascos tampoco han estado muy bollantes estaban pues por estaban atrás unos cuantos entonces el año que viene depende de cuántos desciendan pueda afectar bastante directamente a a los equipos de tercera así que bueno el problema de gestionar no tienen los de arriba nosotros solo ver y oír y callar y nosotros a jugar sí sí es lo que nos toca sí sí no queda otra ya verán ellos cómo lo cuadran y lo que deciden porque pero bueno mira nos escribe por aquí Eric Cosa de Leartigol bueno celebrando el ascenso de la horrera Sorionac es que ricasco también claro te los mando de vuelta es que ricasco Sorionac bueno pues yo abro un poco la veda animo a la gente a a que te pregunte lo que lo que consideren sobre la Naitazuna y el ascenso lógicamente a ver que tiramos carta blanca ya se dio lo que pasa luego a ver que suelta sí sí y bueno empiezo yo claro en tu caso esta es la tercera temporada ¿habías debutado ¿habías jugado anteriormente en tercera? no yo ascendí a tercera con con el Anaitazuna y sí y el marché el año que subimos me marché a la mundial al Boivar subimos de preferente a división de honor y volví el año pasado a Azcoitia pues tres ascensos ¿no? el de la Naitazuna el de la Lagoibar y este año eso es ha tocado sí sí no me quejo no me quejo no no sí 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 mira te dicen por aquí que el propio Eric que nos vemos en Azcoitia que estuvo viéndose en Mutricu en este caso esta temporada sí el nos vemos en Azcoitia el Mutricu jugamos en Mutricu en casa este año no llegamos a jugar allí me acuerdo por el tema del COVID igual el año pasado el año pasado sí que jugué en Mutricu y sí bueno aprovecho también para felicitarle a él también porque hace un trabajo espectacular con la grabación de partidos resúmenes y demás está muy el de Artigol sí de hecho estaba hablando con mi hermano que una labor muy buena porque mi hermano juega en el Amaicabat de Deva con honor y ya me dice que se agradece un montón que los partidos y que los suba porque al final a todos nos gusta ver los resúmenes las jornadas y la verdad es que hacen un trabajo espectacular alguna idea yo también ya los he visto en Youtube sí sí bueno hablando de la Amaicabat aprovecho también que ha habido noticias hoy que bueno el míster de la Amaicabat cambia de aires y será el próximo entrenador de la Cultu de Durango en este caso y el Balmaceda también que informó que iba a haber cambio de míster será David Delorno en este caso el encargado de dirigir a los encartados sí a John Larrategui le conozco personalmente y la verdad es que le felicito por su labor que ha hecho porque al final le tocó un equipo el de Deva lo conozco porque tengo cercanía con ese equipo y fue bastantes bajas un cambio de estructura de jugadores y lo cogió y con gente que ha confeccionado de la plantilla la ha llevado adelante y están hace una temporada de la leche sí sí estaban ahí un poco lejos igual de la parte alta pero bien la zona media alta pero claro al final era una plantilla que a priori ostras para sufrir o para estar ahí y han hecho un año muy 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 bueno entonces yo creo que se ha merecido el fichaje a la cultura de John Larrategui y ojalá el año que viene le vaya bien Durango bueno seguiremos a ver atentos a movimientos de banquillo y demás porque claro cambio de banquillo también significará que algún jugador pues que igual no va a contar tanto cambio de aire es claro esto agita el mercado que en principio yo me incluyo mucho estábamos por hecho que bueno al no acabar la temporada no iba a haber muchos cambios pero estamos viendo ya movimiento sí la verdad es que movimiento sí que ahora seguro pero yo también pienso el lo que es el fútbol ahora mismo esto ha pegado un un golpe bastante fuerte al tema económico sí sí al tema de los fichajes sí el año que viene yo creo que los equipos van a tener que subartita para confeccionar las plantillas depende de los presupuestos que tengan no va a estar tan holgado como como otros años ha podido ser bueno esperemos a ver en cuanto vayamos conociendo noticias pues lógicamente desde aquí iremos informando a ver qué es lo que va pasando claro ahora pues tocará tocará esperar a ese playoff de ascenso a ver qué acaba pasando sí pero bueno día a día vamos conociendo un poquitín más las noticias la semana pasada ya conocíamos que se bajaba el telón que se acababa la temporada lo de la nighta creo que fue el fin de semana el que se hacía oficial el ascenso el sábado el sábado oficial hoy como te he comentado el aburrera sí que lo ha hecho público pues faltaría que lo haga público en la vida porque al final al ser líder seguirán el mismo criterio entiendo las ascenaciones sí ya tendrán que ir haciendo público y al final las plantillas también para ir gestionando lo que es claro no es lo mismo gestionar una plantilla para división de honor que para tercera división que es totalmente diferente entonces claro hay que saber cómo que ya nos gestionen o que nos digan qué tipo de escenario se va a seguir o por lo menos un protocolo de lo que va a ser algo marcado ¿no? sí luego otro hándicap que veo ahora que hablamos del mercado que igual otros años sí que se ha visto pues bajan tres y muchos equipos pues fichan jugadores de ahí para que los jugadores quieran seguir en tercera y bueno al final los demás renombre digamos que lo suelen lo suelen coger este año sin descensos pues se complica el tema hablamos el otro día del Sodupe que en verano fichó a gente del Zamudio Bermeo de equipos que habían descendido y jugadores muy buenos pero claro este año no va a haber descensos claro, claro este año es que este año estuve hablando con uno y ya le dije este año va a ser la pelea este año va a ser una auténtica pelea y al final si no hay dinero se reducen los gastos al final la gente va a tener que tirar con lo que tiene y a saber para cerrar las plantillas cómo se van a hacer este año la verdad es que va a estar cruda y con tantos equipos y viendo los descensos que pueda haber va a estar la cosa bastante apretada pero bueno es un aprendizaje habrá que pasarlo bien disfrutar y adelante con lo que venga sí, sí bueno en tu caso vendrá tercera no sé si hay algún equipo que te guste bueno lógicamente aparte del derbi de Garmendipe pero alguna otra salida que digas tengo ganas de jugar en ese campo o contra X equipo pues ahora más pillado el Lagunona el que más y luego me han dicho que está muy bien en la Florida en caso de que no suba la de Portugalete ahí nunca he jugado pero a mí un campo que me gusta y cuando era juvenil siempre me han salido buenos partidos era Zubieta contra la Real C es un partido que me gustaría estar ahí o eso ya depende del entrenador ¿no? si jugar que me gustaría jugarlo contra la Real C la Real va a estar ahí luego ya a ver otro también en un B contra el Vitoria ya que yo he jugado aquí en el Eibar nueve años creo al final es jugar en mi casa en Eibar entonces esos tres partidos bueno el de la Real C lo tienes asegurado pero los otros igual alguno puede extender entonces se puede complicar alguno se puede complicar te pregunto por aquí ¿cómo que buenos partidos si nos pintaban la cara? entiendo que la Real ¿no? de Zubieta ese cabrito era el central que teníamos nosotros en nuestro equipo burro buenas batallas hemos tenido partidos al final ibas a Zubieta e ibas a sufrir pero siempre motivaba porque eran campos de hierba natural bien cuidados para un portero también llegar allí contra los rivales que te apretan te hace estar más metido lo que es el partido entonces siempre disfrutabas y sacabas lo mejor que tienes dentro son partidos bonitos para jugar de los que gustan ir a Lezama a Zubieta a Tajonar a Soria eran partidos muy bonitos sí, sí bueno ahí también está Basauri que es el campo del Vasconia el filial del Atleti bueno, no sé Las Llanas también podría estar también por ahí factor quizás por las entrevistas que hemos venido haciendo en cuanto a afición y demás lo que la mayoría de jugadores opinaban entonces hay igual también sí Las Llanas también es un campazo yo he estado en Las Llanas viendo cuando era pequeño suelo ir a ver a Leibar cuando estaba Leibar en segunda B sí, claro sí, sí y sí que es un campo bonito para jugar grande es que la verdad elegir lo que es un campo dejas a muchos campos sin elegir al final son todos bonitos para jugar bueno, todos la gran mayoría los que hay en tercera pero pero bueno hay que hay que jugar en todos hay que hay que apechugar en todos y dar el callo sí, sí pregúntale a ver si sigue lesionando a jugadores en los entrenos pre-partido ya sabes Miquel cuando la EAC avanza ya vas bajando ese del nerviosismo ese ya más tranquilo pero no no antes solíamos tener me acuerdo estrategias en un B y nos solían meter de vez en cuando los viernes a sacar corners y muchas veces alguna despeje de puños pues bueno lances de lo que era el cual bueno y a ti te pregunto como guardameta como portero no sé si ha seguido tanto tercera porque al final pues bueno al estar jugando en honor y con los partidos y demás pero bueno no sé si hay algún portero que digas aquí hay nivel hay unos cuantos tercera voy a mencionar aparte de que es amigo mío por sus cualidades Andoni Arrasti de la cultura de Durango es un portero con el que compartí vestuario en el Eibar sobre el año entre los puntos y me parece un tío muy profesional muy que tiene unas cualidades muy buenas y ese es un portero que destacaría y luego algún otro portero Jorge Mediavilla el portugalete es un gran portero juega en el Vitoria y la verdad es que les he visto en algunos resúmenes de YouTube y la verdad es que tiene unas cualidades muy buenas y lo siento si dejo a más porteros excluidos o no me he fijado pero seguro que hay un gran nivel bueno yo en mí por ejemplo en el Vitoria yo en mí también le conozco yo en mí ese también tiene unas cualidades muy muy buenas estuvo en la modalidad jugué en segunda B y la verdad es que es joven y viene viene potente viene potente solo que igual aprovecho ya que tengo un portero por aquí claro el portero tiene que ser mentalmente quizás más fuerte que un jugador porque al final si no eres titular no suele lesionarse el compañero o alguna roja o así pero de normal si a mí la verdad me han tocado las dos caras de la moneda el estar un año apenas jugar jugando tres partidos y otros años jugando y la verdad es que es muy duro ir a entrenar entrenar fuerte y ver que estás haciéndolo bien y al final el entrenador pues por X motivos o por dar una continuidad pues que no apuesta por ti y es duro pero hay que ser consciente hay que seguir entrenando y hay que pelear y hay que creer en uno mismo y para cuando llegue la oportunidad estar ahí y sí que es un puesto bastante bastante exigente en ese sentido porque según como seas o tienes las opciones o bajar los brazos o pelear cualquier portero que le haya tocado la tesitura esa que yo creo que la mayoría la ha pasado alguna vez te dirá prácticamente lo mismo que hay que pelear y mejorar para uno mismo y dar tu mejor versión claro al final en cualquier momento pues no sé un penalti de rojas una lesión cualquier cosa claro hay que estar puesto cuando no juegas también tienes que ir como si fueses a jugar aunque sea aunque sea jodido y tengas que estar en el banquillo mordiéndote pues tienes que estar siempre dispuesto a lo que a lo que suceda nunca sabes cuando vas a tener la ocasión de hecho te voy a poner un ejemplo Andrés Bernal el portero del Villarreal creo que está ahora se lesionó así a riesgo en el calderón sí le dio la oportunidad de jugar y no le puedo quitar así a riesgo el puesto de titular así que nunca sabes dónde va a estar la ocasión sí, sí hay que estar preparado básicamente por el final eso es bueno pues Ander de mi parte nada felicitarte a ti y a todo la Naita Suna que nos volveremos a ver por tercera sí sí y bueno ya que has pasado por los directos ahora tienes el poder en tu mano porque puedes nominar a dos compañeros de equipo para que pasen por nuestro cara a cara que son preguntas a uno sobre el otro básicamente pero a ver a ver vaya me has puesto complicado pues yo le voy a poner a a Mikel Arzayus vale y a ver que piense bien a Yulen Iriarte Iriarte Arzayus vale perfecto le tenemos a Simón también por aquí que antes ha pasado el por el cara a cara casualmente sí se ha defendido bien se ha defendido bien Simón se ha defendido bien sí 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 ya está con Güete en este caso pero bien bien sí sí en el sextado Simón está ahora sí eso es a ver si si tienen si tienen suerte la verdad para los playoff les deseo lo mejor a ver lo que comentábamos antes claro ahora tengo que esperar a ver cuándo se juega si es que se juega a ver cómo va todo pero bueno eso si hemos esperado dos meses sí al final todos tenemos ganas de fútbol yo el primero pero al final también hay que garantizar que yo siempre digo los jugadores de primera sí hay que garantizarles pero si a los jugadores de amateur nos hacen jugar también nos tienen que poner las mismas garantías que los jugadores de primera porque al final es gente que no vive de ello y tú vas alguno del equipo va al taller o va a trabajar o vive en casa con los familiares y lo contagia y otra vez volvemos a las mismas y al final los de prima división están en una burbuja que lo tienen entonces a ver qué solución le dan y hay jugadores de la categoría que ya hablamos con uno por ejemplo que es enfermero entonces claro es que se complica sí se complica mucho sí sí vale simone insiste en que te pregunte a ver en un balón dividido quién se achanta antes si iriarte o tú en este caso y bueno gurru antes le ha contestado que el balón ya te digo que el balón primero el balón primero joder es una es una apugnadura joder hombre si es si es vida o muerte pues hay que ir hay que ir por el balón pero si es en un entrenamiento igual es mejor quitarse y reservarte para el fin de semana sí 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 y arte es un toro sí sí es un es un miura sí 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 porque es grande no está mal no está mal pues nada remen lo dicho es que ricasco por tu tiempo ya comentaremos a ver si si se animan que yo imagino que sí y bueno ya aprovecho también que para decir que mañana no hay directo pero volvemos el jueves con internacionalizando un poco como veníamos haciendo estos días y estaremos con Gorka Oka preparador físico que está no te sé decir el equipo porque es complicado pero bueno en la liga mauritana de fútbol en África así que hay a ver batallitas también seguro interesante sí sí a ver qué tal es el fútbol de mauritana porque sí que no te sé decir ni un equipo ni un jugador tampoco ni complicado sí sí no hay alguno en el Alavés en el B en segunda B pero no recuerdo ahora mismo quién es pero alguno sí por ahí estará interesante pero bueno que cuenta sí sí pues nada lo dicho a disfrutar y a ver si pasa todo rápido pero bueno a disfrutar que ya ya estáis en tercera ya objetivo del año cumplido es que ricasco cerca de Andíbal adiós bueno bueno bueno